¿Vos estuviste escuchando la conversación? No se puede hacer eso. Fue sin querer. No, no, no. Esa es la taza de la jueza. No me cambies de tema. ¿Vos querés saber por qué le digo a la jueza las cosas que le digo? Bueno, perfecto. En primer lugar, acabo de suspender mi casamiento con Constanza. Constanza por eso se quiere suicidar. ¿Ahora qué le tengo que decir? ¿Que salgo con mi secretaria? Mira, que se da a te aclarar un par de cosas. Primero, lo de que la momia se quiso suicidar es un bolazo. Segundo, vos te estás babeando con la jueza y yo te vi. ¿Quién te dijo que lo de Constanza es mentira? Debbie me lo dijo. ¿Es verdad esto? Pregúnteselo a su prima. Ok. ¿Ok? ¿Ok qué? Mirá, yo ya te expliqué todo. Ajá. ¿Seguís enojada? Mire, que sabés que no tiene nada que explicarme porque yo soy solamente su empleada, no se olvide. Aquí estoy. Muy bien. Bueno. ¿Seguimos? Sí, claro.